Y decidí pedir a los compañeros movilizados, ¿no? Cómo reconsiderar, es decir, pongo en consideración al pacto de unidad, a los hermanos que están movilizados, al Estado de la Unión del Pueblo, quiero analizar el cuarto intermedio del bloqueo de caminos, justamente para evitar hechos de sangre, evitar nombres económicos. Pero también, entiendo perfectamente, son todos santos, ¿no? Y he decidido, justamente para viabilizar el diálogo, voy a iniciar una huelga de hambre, una huelga de hambre, hasta que el gobierno instale dos mesas de diálogo. Primero, el tema económico. Y segundo, el tema político. Político, dirigentes injustamente detenidos, encarcelados, procesados.